¡Solo, solo! ¡Heridas! Hay amores en la vida que a pasar de tiempo no se olvida ¡A seguir bailando y basando! ¡Aquí está el estilo y cojitino de los perigos de... ¡La cumbia! Y este es un homenaje para ti, Cholito Vicente ¡Feliz cumpleaños! Chito García, Bío Quince, para ti nada más Hay amores en la vida que a pasar de tiempo no se olvida Me engañaste, válidos, cuando son heridas en mi vida Me han contado que regresas, volverás a repartir A llorar tu repartida Te conoces, te amo todavía Me han contado que regresas, volverás a repartir A llorar tu repartida Te conoces, te amo todavía ¡Oye, les vienes rico en Guanchiva! ¡Mucho cariño a la carretera en mi vida! 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 ¡Mucho cariño a la carretera central! ¡Ajá! ¿Y dónde están las mujeres solteras? Para abajo, y para abajo, y para abajo Más abajo, más abajo, más abajo ¿Y dónde está la gente que no va por cajas? Bueno, Richard Rosales, Judí Rosales, con cariño Hay amores en la vida que a pesar de tiempo no se olvidan Me engañaste, manidoso, y todos son heridas en mi vida Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar, no creo en partida Te conoces, te amo todavía Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar, no creo en partida Te conoces, te amo todavía ¡Fúbale, fúbale! ¡Rigo, bimbie! ¡Rigo del sabor original! ¡Discutible y diferente! ¡En la voz original del chocolatito de la familia! ¡Oye, qué bonito! ¡Qué bonito espectáculo el día de hoy! Para mi amigo Cholito Vicente, con mucho cariño 10 cumpleaños Un día tan especial, mando a la familia Vicente Orede, con mucho cariño Para mi amiga Tula, partido Cintel La gente nacional del Agustino Mucho cariño, mi barrio Rico Agucho Rosita La Faraona La gente bonita que está disfrutando y gozando Tremendo espectáculo el día de hoy Richard Rosales, Yudi Rosales ¡Vamos a continuar! Aquí están los perigos de la cumbia Luchito García Ulloquince Para ti nada más Para Anita y Nicole Los San Pedro Este tema dice Arrepiéntete Arrepiéntete Bantolera Mentirosa Arrepiéntete Al mirarte sonreías Y mis ojos se nublaban No podía más Callar mi dolor De repente Miro al frente Tu figura es ausente ¿Ahí dónde estarás? Si me escucharás No me vayas por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me vayas por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete 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 La gente es rico a mucho, con mucho cariño Claro que sí, con Aquitano Y su super grupo de parte de Freddy Damas Y los pericos de la cumbia ¿Y dónde está la gente malita? En la mujer es preciosa, la mujer es hermosa Con las manos arriba, a ver A cantar todo el mundo Ay, ay, ay A seguir pasando y bailando En esta noche especial con nuestro amigo Chalito Vicente Al mirarte sofreías y mis ojos se nublaban No podía más callar mi dolor De repente miro al frente, tu figura es ausente Ay, ¿dónde estarás? Si me escucharás No me dejes por favor No me dejes tu calor Hubo una invocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me dejes por favor No me dejes tu calor Hubo una invocación Arrepiéntete 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 Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete